Usted vive aquí, o aquí, o en algún lugar de por aquí, en este hermoso epicentro de la biodiversidad, con una flora y fauna magnífica. Dentro de las áreas protegidas de Monteverde, como lo es la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde y el Bosque Eterno de los Niños, se puede encontrar más de 161 especies de anfibios y reptiles, más de 450 especies de aves y más de 123 especies de mamíferos. Son muchas especies de animales y de biodiversidad para una zona, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que muchos de ellos deben de compartir los mismos recursos, como por ejemplo, estiguerón. Aparte de la vida silvestre, los seres humanos habitan una gran área en Monteverde, que está justo en el borde de estas reservas, y la interacción humana, sin lugar a duda, tiene un impacto en el comportamiento de los animales presentes. Entonces, ya que usted vive aquí, probablemente sabe lo que es esto, y usted sabe dónde vive. Usted puede que incluso lo haya visto cruzar por aquí, o en algún otro tendido eléctrico. Puede que haya visto esto, o estos, pero es posible que no haya visto este, o esto, o sabe de qué se trata este. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué están aquí? ¿Para qué sirven? ¿Qué significan? ¿Y qué relación tienen con este hermoso lugar que usted llama su hogar? Estos son pasos de fauna. Son parches de bosque que conecta dos o más grandes áreas de hábitat para que los animales puedan movilizarse y migrar de manera segura. Los pasos de fauna en Monteverde hasta el momento han sido en su mayoría arborios. Es decir, se colocan estructuras de pasos que se extienden sobre las calles y conectan árboles para que animales como los osos perezosos y los monos puedan cruzar. Estas estructuras de paso son corredores artificiales, creados con cuerda o alambre en un esfuerzo para conectar los hábitats de la vía silvestre que han sido fragmentados por las carreteras y la infraestructura humana. ¿Por qué son importantes estos pasos? Bueno, mantener las poblaciones de vía silvestre y los hábitats intactos es crucial para prevenir la pérdida de biodiversidad y la extinción. Entonces, ¿cuál es el problema? Monteverde podría parecer ser el lugar perfecto, con mucho que hacer y mucho que ver, pero hay un problema que está afectando en toda la zona y causando estragos en el medio ambiente. La fragmentación del hábitat ¿Qué es fragmentación del hábitat? La fragmentación del hábitat es cuando áreas grandes y continuas de las zonas donde habitan las especies se reducen en tamaño así como que se dividen en dos o más fragmentos. Esta definición es un poco densa. Para detallarlo un poco, la fragmentación del hábitat es cuando una gran superficie de tierra se divide en pedazos, dividiendo un hábitat continuo. ¿Por qué es esto un gran problema? La infraestructura humana está aquí y está aquí para quedarse. Cuando se construyen y empavimentan las carreteras, los animales de todo el área sienten el impacto. Ellos ya no pueden caminar por el suelo del bosque con seguridad para llegar a otras poblaciones, otras fuentes de alimento u otros hábitats, y las especies arbóreas no pueden migrar fácilmente a través de estos pasos. Si una población no puede llegar a otras poblaciones para interactuar y aparearse, la amenaza de una potencial extinción aumenta. Y aún más desalentador para el medio ambiente, la sociedad y la economía de Monteverde, es la amenaza de la pérdida de la biodiversidad. Conductores de automóviles, de autobuses y de motocicletas manejan rápido a lo largo de las carreteras paravimentadas, lo cual constituye una amenaza para la vida silvestre en Monteverde. Los animales viven bajo la constante amenaza de ser atropellados por los carros. Además, con el aumento del ruido, el tráfico, las luces y los seres humanos que deambulan alrededor, los animales son más propensos a abandonar su hábitat en búsqueda de uno nuevo. Si no hay otro lugar donde ir, ¿qué puede suceder? La extinción. Así que ahora que usted sabe cuál es el problema, puede estar pensando, ¿cómo esto me impacta a mí? Probablemente ha caminado por este sitio o se ha acostumbrado a observar esto, pero pueda que no haya visto estas. ¿Qué son? ¿Dónde están? ¿Por qué son importantes? Las cámaras trampas se colocaron en diferentes zonas de Monteverde para estudiar el impacto de las perturbaciones humanas en la vida silvestre, para ver qué animales están en la zona, dónde están, si están utilizando los pasos de fauna existente y para estudiar dónde deberían de construirse pasos de fauna nuevos. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer con todo esto? Queremos educar a los locales y a los turistas sobre la presencia de la vida silvestre y el impacto humano sobre la vida silvestre en Monteverde, para entonces empezar a ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. ¿Qué se ha hecho? Hemos implementado rótulos y pasos arbóreos para monos y perezosos en el área. Hemos colocado cámaras trampa para ver qué animales están en los alrededores, para saber qué tipo de pasos de fauna Monteverde necesita. Entonces, o está siendo muy valente hacia la importancia de toda la situación, o está sintiendo la necesidad de levantarse y hacer algo. Usted quiere hacer algo, necesita hacer algo, pero ¿qué? Bueno, esto es lo que no vamos a hacer. Usted no va a atrapar animales para llevarlos a través de la calle. Usted no va a ir por todo lado acusando a los que manejan rápido. Usted no va a tratar de cubrir todo el cableado eléctrico con corredores de vida silvestre por su poropecuenta. Y usted no va a ir a decirle a todos que vendan su carro y dejen de conducir en Monteverde. Pero esto es lo que sí puede hacer. Haga propaganda a la campaña. Comparta la información sobre la fragmentación de hábitat y la importancia de los pasos de fauna para proteger y conservar la biodiversidad. Promueva la construcción de pasos de fauna y los proyectos de reforestación. Inicie una campaña en su escuela para enseñar a los demás acerca de la fragmentación del hábitat, de los pasos de fauna y los impactos de la conducta humana en la vida silvestre nativa. Sea un conductor consciente. No sea parte del problema, sea parte de la solución. Conduzca más despacio y tenga más cuidado cuando ande sobre las carreteras pavimentadas. Inespecialmente, tenga cuidado con la vida silvestre. Gracias. 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 Gracias.